Que levanten la mano todas las mujeres Todas, todas, arriba, 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 arriba El grito fuerte de las solteras ¿Dónde está el chiflío de los hombres? ¡Hielo! ¡Ceseros, hielo! ¿Dónde están las mujeres vírgenes? ¿Dónde están las mujeres vírgenes? ¿Dónde están las mujeres vírgenes en el YouTube? Vamos a subir los videos de esta noche De hecho están todos los eventos ¿Dónde están los universitarios? ¡Todos los enfermos! 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 No, yo voy a meterme acá para grabar. No, yo voy a meterme acá para grabar. No, yo voy a meterme acá. No, yo voy a meterme acá para grabar. 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 No, yo voy a entregar. No, yo voy a meterme acá. No, yo voy a meterme acá para grabar. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Dónde salen mujeres solteras? ¡Gracias! Las mujeres sinceras que me salen de la mano las que dicen yo soy puta y que?? ¡Señálalas! 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 ¿Por qué? Por puta Oye, Bruno Pero no te vale decir mentiras Pero en serio Mi amiguito que crece que todo lo dice Y su mano maldito Señánalo, señánalo, señánalo Señánalo, señánalo ¿Por qué? Por puta Señánalo, señánalo Señánalo, señánalo Señánalo, señánalo ¿Por qué? Por puta Oye, Bruno Señánalo, señánalo Señánalo, señánalo Se volvió Está aquí, está aquí Ahí está ¡Gracias! 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 Y donde esta la banda que apoya a Paola? ¡Gracias! ¡Donde esta la flota de Carla Noel! ¡Gracias! Y la banda de Isabela? ¡Gracias! ¿Dónde está la banda de la Agustín de Áñez Vespertina? ¿Y la flota de la Álvaro Galvez y Cuentes? Próximo viernes tenemos 5 nuevos ingresos y chica patria de Cebeta 17 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!